Bajo cualquiera de los dos abordajes, los cartílagos alares son expuestos para poder modificarlos. Exposición de la punta por abordaje endonasal. Cada cartílago alar es manejado de manera independiente a través del orificio nasal. Exposición de la punta por abordaje abierto. La crura lateral, domo y crura medial pueden ser visualizados sin distorsiones como una unidad única. Los tejidos blandos sobre las bóvedas cartilaginosa y ósea son separados.